¡Muy buenas gente! Bueno, pues aquí estamos con Plants vs Zombies, he avanzado un poquito en lo que viene siendo todo esto de la playa de la granola, así que tenemos misiones que podemos pasarnos por aquí. Aquí, desbloquea el lanzaplátanos, bueno, todo eso ya está completado, desbloquea esto también está completado, lo que no sé es... bueno, he completado muchas cosas aquí, o sea, estoy a muerte. Vale, pelea contra el Dr. Zombie, derrota al quejica a Dr. Zombie y gana tu trofeo en esta contienda surfera de la playa de la granola día 32. Bueno, aquí me quedan bastantes cosas todavía entonces por hacer, playa de la granola, tengo que hacer, desbloquea aquí, aquí lanza proyectiles que revocan por varios enemigos, en nada, atentos zombies, completa la ciudad perdida, día 6. Pues venga, vamos a jugar la ciudad perdida, que yo creo que es lo más novedoso o lo más divertido, ¿vale? Vamos a reiniciar, porque no sé esto por qué está empezado, vamos a reiniciar el nivel y vamos a pasarnos este nivel de la ciudad perdida. Vale, aquí van a llegar zombies, simplemente hay unos que tienen... ¡Ay, cómo molan los cortacéspedes! ¿Este bicho qué hace? No, no, ahora lo probamos, ahora lo probamos. A ver, vamos a tener tres soledades de zombies ya por lo que nos van indicando. Joder, es que no sé qué hace. Es que no sé qué hace. A ver, espérate, voy a ponerles aquí uno porque digo, a ver si... Oh, 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 oh. Está, está, está muy, muy, muy guay este, este, este bicho, ¿eh? Está muy guay este bicho, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pues vamos a poner, yo diría que... Aquí la cosa va a ser, voy a colocar... Estos bichos A ver, no sé si le va a dar tiempo Al pobre ese que he puesto ahí A disparar a todos esos No sé si le va a dar tiempo a matar Todos los que vienen, bueno, de momento Todos estos no los voy a cargar O sea, sale un volcán, echa lava Y mata a los zombies que estén por ahí Aunque no mata toda la línea, pero bueno, eso está bien Vale, vamos a colocar aquí a dos A ver si puedo con ese Con ese del cono Yo creo que sí, 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 van a poder de sobra Vale, vamos a poner aquí también otro volcán Y vamos a ponerle a este también Le pondremos otro volcán Mata a los que están alrededor, ¿no? Uy, y ese por qué no ha muerto Ah, vale, cuando pisan la lava O sea, deja la lava durante un rato Y entonces todos esos mueren, vale Ahora están viniendo muchos por Están viniendo muchos por todos los lados A ver, vamos a colocar aquí uno Ah, y mata, y mata a alrededores Matan a alrededores también Vale, 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 vale Vale, lo tenemos, lo tenemos controlado Entonces A ver, fila de arriba, fila de arriba Vamos a colocar aquí uno Uy, me he despistado Y en la fila de abajo Me acaban de destruir Un corto césped Bueno, no pasa nada No pasa nada, son cosas que ocurren Son cosas que ocurren A veces pasa A veces pasa Vale, no los mata Simplemente lo que hace Es que reciben mucho daño Los zombies Cuando pisan la lava O sea que Vamos a dejarles ahí que Que se salpiquen y se quemen bien Y Vale, se me ha ocurrido que Podíamos Intentar aquí Darle un nutriente A ver que es lo que ocurre A ver Estoy ansioso por ver Que ocurre con el nutriente Ha tirado Ah, hace un camino Hace como una especie de camino De De lava Y lo destruye todo Vale Y entonces Destruye todo lo que Lo que está viniendo Bueno, pues eso Eso está guay Porque Ahora lo que voy a hacer Va a ser Algo así Vale Vienen nutrientes Vienen nutrientes O sea que Tengo Tengo tiempo De margen Tengo tiempo Tengo margen aquí Para Ay Pero cuantos nutrientes Me están dando Si es que esto es una locura Ahí he perdido He perdido un nutriente Porque al final Me estoy estresando Porque no puedo No he podido utilizar Todos los nutrientes Que me habían dado Y me estoy estresando Solo por eso A ver Vamos a cargarnos Toda esa fila Que viene por ahí Vale Yo creo que con esto Ya deberíamos Medio estar Voy a recoger aquí El brote este que viene Van explotando Cuando se acercan Y con los nutrientes Ponen el río este de lava Bueno yo creo que esto Esto está bastante Bastante dominado Vale Vale Bien Quedan tres niveles Quedan tres niveles Quedan tres niveles Vale venga Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Un poquito más Un poquito más Siguiente nivel Siguiente nivel Tenemos que pasarnos Dos niveles más Cuidado que quema Hay que conseguirlo con joyes No era mala planta No era mala planta en absoluto Sino que De hecho Lejos de ser mala planta Era una planta Bastante curiosa Precaución Puede cavar Vale Bla 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 ¿Y qué pasaba en esos En estas cosas? Que no se podía plantar ahí O que sí que se podía plantar ahí No me acuerdo Bueno A ver Vamos a poner Vamos a poner de plantas Esta me gusta bastante A ver O no Me voy a llevar esta mejor Vamos a poner Viendo todo lo que va a venir Por aquí Vamos a hacerlo A la vieja usanza Que es así Así Vamos a poner de estos Vamos a llevar las nueces Vamos a poner champiñones Algo que dispare Algo que dispare De lejos Quizá deberíamos poner Estas Y para que le ralentice Un poquito a la gente Que venga Y yo creo que La siguiente que vamos a poner Va a ser la pequeñita Esta que explota El papapum Y venga Vamos a por ellos No recuerdo Que era lo que pasaba En esos Creo que no podía plantar Si no recuerdo mal Es que no me acuerdo Ahora lo miramos A ver ¿Puedo plantar? Ah Me da un solo adicional Cuando estoy ahí Ah Vale 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 Que pro ¿Vale? Vale Y ese que viene con una pala ¿Qué es lo que hace? Voy a poner ahí un papapum Voy a llenarlo de papapums Ya que estamos ¡Hala tú! Te quita Te quita una planta entera Pero matada a ese Por favor ¿Pero qué es esto? Vale, vale, vale Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar el nivel Calma 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 Vale Vaya tela, ¿no? Con los de las palas Bueno, pues entonces Entonces espérate Espérate Porque aquí hay que cambiar Hay que cambiar algunas cosas Esto sí que lo llevo Esto también Esto también Para los que se aproximen Esto también Pero necesitamos algo Que dispare lejos Y que haga fuerza Creo que voy a llevarme este Fíjate lo que te digo Los plátanos Plátanos Papapum Petacerezas Necesitamos los champiñones pequeñitos Champiñones pequeñitos Para que tener soles Champiñones Donde estáis aquí Y yo creo que con esto Es con lo que vamos a ir A ir funcionando Quizá voy a quitar la petacereza Voy a quitar la petacereza Porque teniendo ya El plátano Con eso sería suficiente Y voy a poner Y voy a poner este Venga Y voy a poner este Para que dispare desde atrás Uff Vamos al lío Vamos al lío Venga, vamos a poner aquí Y tengo que poner una petacereza Justo delante de esa pobre nuez Que voy a llegar de la pala Y se la lleva Y no Y no Y no es plan Vale A ver Que me vayan dando por aquí Bueno, creo que vamos a sacrificar esa nuez Directamente Vale Vamos a prescindir Vamos a prescindir de ella Y de todos sus servicios Y lo que voy a hacer Va a ser ir colocando por aquí Algunos de estos Mientras voy colocando Pequeños champiñones Ah, y me quita la petacereza O sea What Alucino A ver, otra vez Reiniciar Me ha quitado la petacereza O sea, porque no había salido todavía Imagino Vale, pues vamos a poner la petacereza Más atrás Y la nuez esa Que la destruyan Eso me da igual Vale Caramba Con el bicho este Vale, pues venga Nos llevamos Esto es que no sé si llevarme incluso el que congela No, es que al final es gastar plantas para nada Vale, esto nos lo llevamos por aquí Esto también por aquí Esto también El plátano explosivo Y que me faltaba por aquí Ah, los pinchos Los pinchos son importantes Porque yo creo que los pinchos No se los lleva con la pala Entonces así Así por lo menos me pueden Me pueden ayudar Y necesitamos Necesitamos los ¿Qué nos falta aquí? Ah sí, algo que dispare El rayo Venga, vamos a por ellos Vamos a por ellos A ver si A ver si funciona Primero de todo Vamos a plantar aquí Un pequeño bicho de estos Que además es que Lo plantas y te da 50 soles O sea que está bien Plantamos aquí otro Tenemos aquí a este Que lo voy a poner ya Ya de ya Vamos a poner aquí Otro pequeño champiñón Y este Lo voy a poner más atrás Para ver si así por lo menos funciona Esto lo vamos a dejar así Aquí vamos a ponerle Una nuez Para que vaya poniendo Otro bicho de estos A ver si sale ya Mi pequeño papapum Vale Ahora está activo O sea que Eso es, vale O sea, sí que funciona Lo único que antes No se había activado Simplemente Eso era todo Vale, voy a poner aquí Otro papapum Mientras se van Mientras voy configurando Todo esto Necesito nueces Necesito nueces Necesito nueces Uy batu ¿Y estos de dónde han salido? Voy a poner Voy a poner más Más pichos de estos Necesito Viene ahí uno Con una pala Viene ahí uno Con una pala Que espero que Espero que muera rápido Ah, ya me está tocando Me tocan Me tocan las nueces El bicho este O sea que Es que es lo peor Que te podría pasar Vale, vamos a poner aquí Una nuez Vamos a poner aquí esto No estoy recogiendo Nada de soles Vamos a poner aquí Más chispazos de estos Eh... Uf, qué estrés Qué estrés Qué estrés Venga, aquí uno de estos Aquí otro de estos Necesitamos Necesitamos Algo Algo por aquí abajo Necesitamos algo por abajo Porque abajo Nos están viniendo Muchísimos Y no puedo Hacer frente A toda la avalancha Que viene Vale Tenemos ahí un montón De nueces Que las vamos a perder Porque están colocadas Pues ya veis dónde Al comienzo Que me las ha movido El tío dioso ese De la pala Y otra Otra que me quita Otra que me quita El maldito Vale, ya está electrocutado A ver si puedo Es que los de los paracaídas Esos salen Y te distraen ahí A todas las tropas Entonces Ah, sí que te mueven Los pinchos Sí que te mueven los pinchos Pues hala Me los llevo todos ahí Y listo A ver, a ver, a ver Viene uno por aquí No, voy a Voy a gastar un Voy a gastar uno de estos Para que no Para que no muera Para que no mueran Mis estes Vale Uf Vale, pues entonces Lo de los pinchos Ha sido una mala idea Porque no sirve Absolutamente para nada A ver Bien Con los Paracaidistas estos Que molestan aquí muchísimo Porque Se ponen ahí Están un buen rato Y en la planta En la que caen Pues planta A la que te Planta que te fastidia A ver si Colocando ¿Puedo cargarme esos? No, demasiado tarde Demasiado tarde Vale Vamos a reiniciar El nivel Vamos a reiniciar el nivel Entonces tengo que colocar Los champiñones Los tengo que colocar antes ¿Vale? Los tengo que colocar antes Y la última línea Tienen que ser chispazos Para que sean ellos Los que me ayuden A destruir todo eso En los pinchos No me sirven Absolutamente para nada O sea que no los llevaré Casi sin apuras Los de fuego Tampoco sirven mucho De hecho Así que tampoco Los voy a llevar Voy a llevar Los de mantequilla Voy a llevar Las petacerezas Esta vez sí Y este va a ser el cambio ¿Vale? Ahora llevamos Champiñones El plátano Que no me ha dado tiempo A colocar ninguno Con lo cual yo creo Que también voy a prescindir de él Y voy a poner Más plantas Que hagan daño A múltiples zombies Como puede ser esta Por ejemplo Vale yo creo que con esto Es con lo que podemos Con lo que podemos ir funcionando Con esto sería con lo que Podríamos ir funcionando De hecho a lo mejor Esta quito esta Y pongo esta Dispara guisantes hacia adelante Y hacia atrás Y así hacia atrás Dispara a los otros Si esto puede ser una buena idea Colocar estas Venga Vamos al lío con esto Me faltarían los patapum estos Venga Vamos Esta vez tiene que salir Esta vez tiene que salir Oh ya Ciudad perdida Día 4 Vamos allá A ver Necesito 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 Chispazo aquí Aquí otro de estos En cuanto pueda Planto 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 otra planta Aquí Esta es Vale No sé si he hecho bien En poner el chispazo Tenía que haber puesto La que disparaba doble hacia atrás Pero bueno Ya está hecho O sea que Ya no se puede hacer Absolutamente nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner aquí Voy a poner aquí todo esto Voy a Yo voy poniendo Voy poniendo plantas Pues allá Allá donde puedo Vale Aunque no estoy siguiendo Un buen orden Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Pues por lo menos Es que se comen Se comen las plantas Que voy poniendo Así que Por eso os digo Que igual Lo que más me compensa Es colocar Voy a poner aquí Una porquería de esta Así que acabe ya Con todo eso Igual lo que más me interesa Es colocar Colocar lo primero de todo Bueno Esa nuez ha sido Una liada Porque no sirve Absolutamente para nada Vale Está Lo bueno Es que está Está ahí quieta O sea que le he puesto Ahí un Vale Vamos a ver si El zombie este Que está viniendo Por la fila de abajo Acabo con él Con eso Bien Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me parece Me parece adecuado Y correcto Esto que venga por aquí Aquí necesitamos otro de estos Y a ver Están viniendo muchos zombies Por aquí Que creo que Con una de estas Podemos liquidarlos fácilmente Y Es más cómodo Para todo el mundo Vale Vamos a colocar aquí Una planta de estas Aquí les voy a poner Una nuez Aunque sea Para que Para que se queden Entretenidos un rato Voy a poner aquí Una peta cereza de estas Vamos a poner aquí Un chispazo Necesito Necesito más A ver Vamos a Quieto todo el mundo Vamos a Vamos a poner Vamos a tirar eso Eso ahí temporalmente Que creo que nos puede Nos puede ayudar un poquito Vale A ver Eh Bueno Cuidado con la fila Cuidado con la fila De arriba Que ahí está ya la planta Moviéndonos Vale Ahí tenemos A todo el mundo A todo el mundo Quieto ahora mismo Eh Oye Esto está siendo Está siendo Un auténtico caos Esto está siendo Un auténtico caos Eh A ver Más Cosas que Necesitemos Voy a parar otra vez De nuevo a todos Eh Viene una Una oleada de zombies Voy a poner ahí Una peta cereza Que reviente Por lo menos ahí A los que A los que pueda Pondré otro Otro de estos por aquí A ver Necesitaremos algún Algún diamantito más Puedo poner una peta cereza aquí Eh Aquí podemos poner una nuez Pues yo que sé Por poner algo Por poner algo Eh A ver Chispazos Voy a poner más Más porquería de esta Ah ya nos lo hemos pasado Ya nos lo hemos pasado O sea Aquí la clave básicamente Es Eh Era colocar Plantas que fueran Que fueran baratas Y poner muchísimas ¿No? Entonces ya Ahí que Que vayan entrando los tíos Con las palas Y que vayan cargándose Todo lo que Todo lo que quieran Bueno Pues eh Días 3 y 4 De ciudad perdida Completados Tenemos que seguir avanzando Para ir desarrollando Los logros estos del Del tronco De momento yo creo que Nos vamos a ir Oh como mola el disfraz De momento yo creo que Nos vamos a ir al mapa Hemos completado 2 días Con lo cual Días 3 y 4 De ciudad perdida Superado Seguimos avanzando En plan Besos zombies Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto